¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Una de las franquicias más importantes de Capcom es Mega Man, el cual conocimos en el NES. Más tarde debutó la serie Mega Man X, que toma elementos del original, pero con más acción para pegar con los chavos. Es por eso que la lista de hoy está dedicada a los juegos de Mega Man XD. ¿Cómo haces Mega Man X, Fede? Tú púchale, Play, y ya, púchale. Número 5, Mega Man X2. Luego de un duro primer enfrentamiento con quien fuera el antiguo líder de los Maverick Hunters, el valiente X ha logrado restablecer la tranquilidad de la Tierra. La sociedad de los Reploides poco a poco comienza a reconstruirse, pero aún existen varios Mavericks que se encuentran causando destrucción alrededor del mundo. Eso no es todo, pues justo seis meses después de la derrota de Sigma, tres misteriosos robots denominados como los X-Hunters se han lanzado en contra del Bombardero Azul. El rotundo éxito del primer juego de Mega Man X causó que Capcom diera el visto bueno para que se creara una saga completa de videojuegos sobre este personaje. Para el segundo título de la serie se integraron algunos escenarios más extensos, así como varias ideas que se habían quedado sin implementar en el primer juego, debido a falta de tiempo. En esta ocasión parte de lo más notable fue la breve sección donde se puede controlar una moto, así como una mayor dificultad en los jefes y subjefes. Número 4, Mega Man X5. La batalla entre la armada conocida como Repliforce y los cazadores de Mavericks dejó graves consecuencias. El planeta ha quedado indefenso ante cualquier amenaza. Desgraciadamente este es un hecho que aprovecha Sigma, quien durante este caos ha esparcido un virus por toda la atmósfera, causando que miles de reploides se conviertan en Mavericks. Como si esto no fuera suficiente, una enorme colonia espacial está a punto de estrellarse contra el planeta. ¡Uf! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Para estas alturas el mismísimo Keiji Inafune ya pretendía ponerle punto final a la travesía de X, pues ya quería trabajar en otro proyecto diferente en el universo de Mega Man. Para cerrar con broche de oro la jornada de este icono de los 90, se decidió que los fans al fin pudieran librar una batalla final entre X y Zero, la cual decidiría quién es el cazador de Mavericks más épico. Además de esta pelea, se le añadió a X la posibilidad de equipar más armaduras con habilidades diferentes, y el título tendría diversos finales dependiendo de las acciones del jugador. No, mi Keiji, ni tú, ni el Mega Man ni de pedo se jubilan pronto, ¿eh? Yo quiero más jueguitos del Mega Hombre ese, del War Machine Azul y del War Machine Rubio. Número 3, Mega Man X3. El brillante científico conocido como el Dr. Doppler, ha desarrollado un novedoso procedimiento, mediante el cual ha logrado prevenir que más reploides se conviertan en Sanguinarios Mavericks. Lo malo es que este científico enloqueció a los pocos meses, y ahora se ha dedicado a formar su propio grupo armado de robots, para comenzar una cruel guerra en contra de la humanidad, siendo un conflicto que solo X y Zero podrán terminar. Por un demonio, lo que faltaba. Ante la inminente llegada de los sistemas de nueva generación, los ejecutivos de Capcom comenzaron a enfocar sus estudios en la creación de títulos que aprovecharan los nuevos sistemas. No obstante, el equipo decidió darle una buena despedida al Super Nintendo, dando como resultado lo que para muchos es una de las terceras partes mejor logradas de todos los tiempos. Ahora el jugador sería capaz de utilizar diferentes mechas en los escenarios, de entre los cuales se tiene a uno que puede flotar brevemente en el aire, y a otro que está diseñado específicamente para secciones acuáticas. Este lanzamiento también tiene un lugar muy especial entre los seguidores de la saga, pues fue el primero en el que se dio la opción de controlar directamente a Zero, aunque fuera por unos ratos breves. Debido a su limitada producción en América, por estar muy cerca de los últimos años de vigencia del Super Nintendo, este es uno de los cartuchos que se cotizan en el mayor precio entre los coleccionistas de videojuegos para Super Nintendo. En Japón también existió un port para PlayStation 1 y Sega Saturn, el cual cuenta con una banda sonora con varios remixes y cinemáticas animadas. Número 2, Mega Man X, Maverick Hunter X. Han transcurrido muchos años desde que el Dr. Willy trató de gobernar el mundo, y por mucho tiempo los robots vivieron en armonía junto a los humanos. Durante esta época es descubierto un enigmático robot llamado X diseñado por el Dr. Light, el cual presenta tecnología de punta y la capacidad de contar con un pensamiento de libre albedrío, algo que era inusual en las máquinas de esta generación. Un brillante científico conocido como el Dr. Kane logró replicar las características de este ser, y con ello creó una nueva raza de robots a los que denominó como Reploides. Gracias a estos seres se dieron muchos avances tecnológicos alrededor del planeta, comenzando una de las mejores eras para la civilización humana y robótica. ¡Wow! ¡Qué robotsote! Eso me prende. Ah, ese no soy yo, ¿vea? La saga de Mega Man se colocó indudablemente dentro de las mejores franquicias disponibles para NES, por lo que sus desarrolladores sabían que debían evolucionar esta serie con el poder que les ofrecían los sistemas de nueva generación. Fue así como surgió la idea de introducir temáticas aún más futuristas, mezclándolas con un diseño de personajes y niveles mucho más complejo. En un inicio el protagonista sería un nuevo personaje de color rojo con un sable láser, pero para no causar confusión entre los fans, se prefirió que fuera una versión más avanzada del bombardero azul. Este nuevo título se colocó rápidamente entre los más vendidos de la generación de 16-bits, lo que causó que se extendiera en una propia subsaga por su cuenta. Mega Man X deslumbra por ser un título de acción mucho más frenético que las entregas para NES, siendo considerado un nuevo estándar dentro de su propio género, y hasta la fecha es una gran inspiración para millones de desarrolladores independientes. Existe un muy buen remake para PCP conocido como Maverick Hunter X, el cual no solo introduce un nuevo aspecto visual, sino algunos extras como cinemáticas animadas y un personaje jugable adicional. Vaya, esas rolas como hacen que uno regrese en el tiempo. Vaya, la nostalgia. Antes de ver el primer lugar, vamos a ver los otros Mega Man X que también están mamalones. Considerando la creciente amenaza de los Maverick con cada nuevo ataque de Sigma, varios refloides formaron un grupo militar bajo el nombre de Revely Force, encargándose de ayudar a los cazadores en su lucha contra sus eternos oponentes. Pero un misterioso incidente causa que la relación entre Revely Force y los cazadores termine así de la nada, y ahora estos ex aliados han tomado las armas para atacar a sus viejos colegas. Sin contar con otra alternativa, X y Zero se lanzan a exterminar a varios de los comandantes de este escuadrón militar, para frenar este conflicto que vuelve muy vulnerable a las ciudades principales de esta era. El inicio del ciclo de las consolas de 32-bit se representaba un importante reto para el staff de Capcom, pues sabían que no podían ofrecer simplemente las mismas experiencias de la generación previa. Al tomar el rol del productor ejecutivo dentro de la compañía, Keiji Inafune promovió una serie de cambios fundamentales a la fórmula de lo que sería el siguiente Mega Man X4. Debido a su creciente popularidad, ahora el jugador podría tomar control total sobre Zero durante toda la campaña, quien contaría con sus propias habilidades y características únicas. Igualmente se le dio un enfoque especial a la trama, mediante la suma de varias cinemáticas estilo anime, en las que se da un vistazo a varias interrogantes que existían desde el primer capítulo. Gracias al empeño de todos los involucrados dentro de su creación, el cuarto Mega Man X se convirtió en la entrega más robusta y emocionante de la franquicia. La campaña de Zero se convertía en un muy buen reto para los seguidores de la serie, pues su rango de ataque que era más limitado, hace que el juego sea más difícil. Asimismo, la mayor complejidad de los niveles también dio pie a escenarios más espectaculares con lujo de detalle, los cuales presentaban algunos efectos especiales que no eran posibles en hardware de menor potencia. Por último, el uso de la tecnología CD abrió la puerta a una calidad de audio asombrosa, lo cual se nota en la increíble banda sonora que acompaña a este título. ¡Oye nomás! ¡Ese cumbión! ¡Señor cálmese! ¡No, no! ¡Es que no! Y bueno gente, así que dejamos el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. También mis canales adicionales, los cuales te las dejo por acá, mire. Chécalos, chécalos, ve y suscríbete a todos. Yo me despido amigos, muchas gracias, bye. Chacalos, 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 chacalos. ¡Gracias!